Dar el taller en House of Bands fue muy interesante, sobre todo porque pude dar taller para personas que usualmente no llego, como niños, me encanta trabajar para niños y hacer cosas con niños, entonces verlos hacer collage y que a partir de este taller empiecen a explorar visualmente recortando, me parece maravilloso, también me gustó mucho la atmósfera del lugar, como que se presta mucho para experimentar y divertirse haciendo intervenciones. Pues los pilares de la marca son arte, cultura, skate y música y a mí me gusta todo eso, de hecho todo el arte que hago es para música y creo que en mucha parte del collage es como mezclar distintas cosas y aquí en Bands sucede muchísimo, o sea como que están conjugadas muchísimas disciplinas en el mismo lugar interactuando y pues tienen todo que ver, además estuvimos jugando como con los patrones, las texturas, los elementos de la marca, en fin, al final resultó como el evento es un collage en general de disciplinas y objetos y personas y así y creo que pues tiene todo que ver, ¿no? La exploración gráfica que hicimos es un poco rescatar lo que está sucediendo en la atmósfera alrededor y plasmarlo visualmente y me gustó. Pues me deja como muy emocionada de que todas estas cosas sucedan en simultáneo, como que los visitantes reciben muchísimos estímulos de diferentes formas, ¿no? Y puedes ver a profesionales haciendo lo que les gusta en una atmósfera muy, muy chida y pues eso, o sea la convivencia, ¿no? El estar en el mismo espacio con todas estas personas que son creativas y que pues les gusta lo mismo que te gusta y escuchan buena música y les gusta el arte y les gusta la cultura de la calle y me hace muy feliz.